Pongo para grabar, compartir pantalla, hay que compartir, muy bien, dicho y hecho todo esto, les digo buenas noches a todos aquí desde Montedeo, Uruguay, el día 20 de julio del año 2020, día internacional del ajedrez, no es un tema menor, así que saludamos a todos los ajedrecistas aquí reunidos y a todos los que nos vayan a escuchar después en diferido, aparte también es el día del amigo, quién más, quién menos, todos tenemos un amigo o dos, según el grado que uno considera el mixta, y creo también, le voy a preguntar a León y a Nicolás y a todo lo demás, que el 20 de julio de 1969 también hubo un acontecimiento importante, ellos van a escribir en el chat, qué acontecimiento importante hubo en ese día, pero preguntamos a los niños que no estaban, ahí está Nicolás Bala, dice, feliz día del amigo, estoy esperando que escriban en el chat, 20 de julio de 1969, no fue a la tarde, me parece que acá en Uruguay era de madrugada cuando eso, tengo mis vagos recuerdos, porque soy muy vago, muy bien, León, la llegada del hombre a la luna, para los que creen en eso, porque la gente cree en distintas cosas, están los que creen en Dios, es muy común, están los que creen en la llegada del hombre a la luna, están los que no, están los que creen en el par de alfiles, están los que creen en los ataques al rey, están los que creen en los sacrificios, están los que creen, todos creemos en algo, muy bien, y hoy vamos a creer en la estructura de peones, vamos a continuar con nuestra tarea, recuerden que esta es la quinta clase, comenzamos el 22 de junio, con las sesiones de los lunes, y esto se va a extender hasta el lunes, creo que el lunes 10 de agosto, me parece, si mal no recuerdo, va a ser la octava clase, y va a ser suficiente como para hacer una introducción a la estructura de peones. En este momento, y mirando a las negras, tengo una posición muy simple, observen que inclusive hasta este peón que está en E2, debería estar movido aquí, para que se parezca un poco a algo esto, así queda una posición más o menos de ajedrez, algo coherente, importante, pero lo que quiero destacar en este tipo de posiciones es esto que está aquí, y yo, ¿qué opinan ustedes de estos dos peones puestos así? Hay que decir algo de los peones en general, como la posición no tiene ninguna pieza, se pueden decir muchas cosillas, y yo empiezo a decir, ajá, interesante, y todo lo demás, y puede ser también, digo, peón en doblado, muy bien, un peón doblado es un peón detrás de otro, virtudes y defectos que tienen, ajá, pueden sufrir, por lo que dice el nombre de la posición son peones doblados buenos, bueno, son peones buenos, que se portan bien, hacen todos los deberes que le mandan para el liceo, le hacen caso a mamá, papá, a la abuela o a quien nos manda, y cumplen con sus obligaciones, por eso son buenos. ¿Qué más? ¿Nos quedamos solo ahí con eso? Bien, yo le voy a decir dos o tres cosas, ya que nadie tiene ganas de hablar, no quién, no son todos tímidos, ¿cómo sería si estuviera en mi presencia soberana? No hablaría nadie. Nosotros tenemos que hacer dos lecturas habitualmente de la estructura de peones. Una lectura estática, rígida, donde voy a decir, sí, es verdad, un peón detrás de otro, cuando tengo que mover uno para que después se mueva el otro, después me muevo el otro, después me muevo el otro, y normalmente con esos peones no haría un peón pasado. Si yo sacara o sacase este peón que está en A, y lo hice desaparecer del tablero, ustedes van a ver que los dos peones que están aquí en B no logran hacer un peón pasado, no sirven para mucho. La única utilidad que tendrían es tener un tiempo de más, solo eso, no más que eso, pero, es decir, tengo un tiempo, es decir, porque me obligás a comer uno de los dos peones y tenés que gastar un tiempo más, pero no mucho más que eso. En cambio, en una partida de ajedrez, los peones doblados tienen sus compensaciones dinámicas. Un peón doblado, eso solo en el final, dice Nicolás Kiulik, y hay una frase de Tarras que decía, sí, en el final hay cosas, sí, dice, pero los dioses antes han puesto el medio juego, y en el medio juego donde uno, si tuviera torres, tiene dos columnas para trabajar, ¿estamos? Entonces una columna activa semiabierta en la columna A. Vamos a ver una partidita que todos ustedes conocen, ¿qué es esta? No, esta partida se jugó en 1916, en la última partida que perdió Capa Blanca en este año, y digo la última partida que perdió por Capa Blanca, perdió en 1916 y después no perdió hasta 1924, o sea que estuvo cerca de ocho años sin perder partida. Inclusive jugó, le ganó en el año 1921 a Lásker el match en la Habana, se lo ganó sin perder ninguna partida, le ganó cuatro partidas, fueron diez tablas y fue suficiente. ¿De qué apertura viene? Bueno, esto viene de algún esquema de tipo de peón-dama, viene algún esquema de peón-dama, yo diría que esto fue algo así como una especie de eslava, una cosa así, una especie de eslava, una eslava variante del cambio y aparentemente se invitaron a cambiar las damas acá en esta posición. No, española del cambio no, porque fíjense que los peones de Rey no se movieron. Esto fue una eslava, una defensa eslava. Bien, vamos a ver esta partida y ustedes se van a admirar porque la jugada que hace Capablanca ahora es extremadamente difícil, difícil, muy difícil, muy difícil. Tan difícil es que si uno se pone a adivinar jugadas no la va a encontrar y a pesar de ser una posición muy sencilla. Capablanca lo que hace tempranamente es vislumbra todo el plan y todo lo que va a hacer en la partida. Él ya sabe dónde van a ir todas las piecitas. Y la primera vez que vi esta partida me impresionó la movida que hizo Capablanca. Es notable. F6 es una. Bueno, vamos a empezar a decir jugadas. F6. Podemos jugar F6. Es una opción. A ver quién juega acá. A ver si... Acá juegan las blancas, pero no importa. La idea es jugar F6. El otro jugó el alfil ahí cortito. Jugar F6, por ejemplo, puede ser una opción. ¿Qué más? F6 para mover en el 4. Te ganaste un puede ser. ¿Alguna otra jugada? F6 para E5. E5 directo a lo bestia. E6, dice Manuel, que es una jugada muy sana, que es la que nuestra mano se va hacia ahí. Si nuestra mano pensara, estos dedos pensaran, dirían, bueno, yo hago E6 y ya saco el alfil y la vida sonríe. Torre D8. Bueno, Nico, acordate que vos... Correcto, Nico, Sergio. Me parece muy bien que haya estudiado. Niño, Sergio Nicolás desde Pando estudió. La jugada que hizo fue alfil D7. Es una jugada muy difícil de apreciar. ¿Por qué baja el alfil a D7? Yo lo he descubierto después, muchos años después, el cómo entender este tipo de posiciones. Cuando el alfil juega aquí por adentro, entonces el partido se va a desarrollar en el flanco de dama. Todo acá en el flanco de dama, toda esta zona, todo pintadito, muy lindo. Todo el flanco de dama se va a jugar la partida. Si la mano viene a jugarse en el flanco de rey, entonces el alfil debería quedar de esta parte del tablero. ¿No? Pero entonces la jugada del fil D7 cumple con un requisito muy interesante y muy difícil de apreciar. pasa a controlar la casilla B5. ¿Para qué? Ya lo vamos a ir viendo en la partida, pero es notable como capa blanca. Retrocede un alfil que ya ha desarrollado y lo pone en la segunda fila. Sorprendentemente. Es una jugada que tiene un signo de admiración. Y ahora, luego que ya baja el alfil, si ustedes jugaran con las blancas, con las negras, perdón, les voy a dar permiso para que digan las próximas cuatro jugadas de las blancas, de las negras, perdón, va de nuevo. Hagan cuatro jugadas de corrido con las negras ahora. Con las negras. Hagan, vamos, vayan haciendo jugadas. ¿Qué jugarían? Ajá, no jugarían nada. ¿Pueden jugar de nuevo y no quieren jugar? E6, muy bien. Otra. Alfil C4. Alfil C4, ¿cuál es? Caballo 5, dice Nicolás. Alfil B4. E6, caballo 5, caballo C4. Ajá. Ya quiere lanzar la maniobra esta aquí y acá. Yo les voy a contar una cosita a mis amigos. Bien, ahí tenemos a Sergio Nicolás que juega más prolijamente como a mí me gustaría. Primero esto. Después esto. Y después esto. Sergio Nicolás, no vamos a descubrir la edad de él, era un muchacho joven en 1997 cuando yo jugué con él. Esto hace 23 años. Observen que las jugadas que hicimos antes de lanzarnos a la maniobra que Tomasito y unos cuantos más se le va la mano para jugar caballo a 5 y empezar a saltar, se hacen primero todas las jugadas útiles. Tienen que traer primero todos los elementos. No pueden empezar una guerra, y esto está en el libro El Arte de la Guerra de Sun Chu, tiene muchísimos años. Primero, se prepara todo el ejército. Y cuando se va a la guerra, ya el ejército está listo. No puedo, bueno, va a un... mando dos carros de combate, después vamos, la semana que viene te mando dos más. No, no, no. Ya está todo el ejército listo. Y una vez que salimos a la campaña, ya salimos para ganar. ¿Estamos? Una cosa así. Vos decís, che, razonable. Y después, yo por ejemplo podría agregar acá, después la jugada de Tomasito, que le había sugerido por ahí. ¿No? Esta jugada, por ejemplo, queda amenazando el caballo en esta casilla, porque el peón este está clavado. ¿No? Esto puede ser una idea. Capablanca juega aquí, y este otro muchacho jugó, David Janowski, y esto nos ha pasado a todos nosotros cuando jugamos al ajedrez, que arrancamos a jugar, y bueno, vamos haciendo jugadas naturales, así como así, pero Capablanca ya tiene un plan y ya tiene toda una idea. ¿No? Y la idea de Capablanca es tan clara, y además, observen que jugó peón acá, como hemos quedado, se enrocó, jugó al fila acá, trajo la torre aquí, y jugó acá. Miren este detalle, este detalle, y este otro detalle. Ahora, escriban en relación a esos detalles. Ajá. No, eso fue un ajá, el de Nicolás Kulik, es A-H, que quiere decir, ¡ah! Pero quiero que me dé cuenta en algo en relación a esos dos reyes. Cuando yo miré esta partida, que la miré hace muchos años, probablemente tenía la edad de Nicolás, o más joven todavía, creo que se encontró en el alfil del 17, cambiar el alfil. Interesante, Nicolás, anotate en el papelito un interesante. Julio Sosa dice, rey centralizado para prepararse para el final. Muy bien. ¿Y por qué uno puede el rey más cerca del centro? Muy bien, León. ¿Por qué nos es permitido tener un rey en el centro del tablero? ¿Por qué? ¡Ah! Ese es un A más grande, con la boca más grande del suelo. ¿El rey por qué puede estar en el centro del tablero? Porque quedan pocas piezas, porque no hay peligro. ¿Y por qué no hay peligro? Porque no hay damas, dice D'Arosa. Luisito D'Arosa, dice no hay damas. Al no haber damas, el rey puede quedar en el centro. Y después lo dice Nicolás, y después lo dice León. ¿No? Está bien. Y es interesante que el rey ahí, si ustedes lo miran bien, no va a recibir ningún jaque de caballo ni ningún alfil que lo moleste. O sea que ese es un lugar seguro para el rey. Bien. En este momento, el blanco jugó alfil aquí. Y si ustedes miran esa jugada, el alfil allí a C3, ustedes pueden adivinar algún plan con esa jugada con el alfil en C3. Cuando un rival dejó en el alfil C3, ustedes piensan ¿qué idea tiene? Controlar D4, romper con E4, tal vez. jugar para E4 de 5, apuntando a G7. Yo no la veo en la jugada que capaz que estaba preocupado o pensando que Capablanca va a jugar con F6 y E5, entonces pone el alfil para controlar el centro. Pero igual yo no la veo una jugada importante. También es cierto que si ustedes miran la posición las blancas y las negras tampoco amenazan gran cosa. Si uno no conoce la partida se van a dar cuenta que acá no pasa mucho. Les voy a poner este peón acá. Pongo el peón en E5, ¿lo ven? Si yo pusiera el peón en E5, ¿a qué se parece esta posición? No piense que el alfil está amenazado, bueno, está. ¿De dónde vendría muy bien niño Fernando López? Muy bien niño Nicolás Kivli, muy bien León. Vendría una defensa francés. O sea, habría una ventaja de espacio clarísima a favor de las blancas. Pero ese peón no está ahí. Entonces la pongo en E5, está acá. Bueno, acá ustedes con las blancas, con las negras van a jugar las que todos jugaríamos, ¿no? Que es traer el último elemento. Los que hacen esto, de poner todas las piezas en juego y después iniciar la campaña, son los que juegan bien al ajedrez. Los que se lanzan al ataque ansiosamente sin haber traído todos los elementos al juego, no están haciendo buen ajedrez y denota mucha ansiedad. Los que se van en preparaciones y preparan y preparan y preparan y preparan y preparan y nunca hacen los planes ni las rupturas ni buscan tomar la iniciativa, entonces esos también están haciendo las cosas mal. Yo le llamo a esto la madurez de las movidas, la madurez de la jugada, la madurez de los planes. Uno tiene tres momentos para hacer una jugada, está la jugada apresurada, la jugada tardía y está la jugada del momento preciso, es como una fruta la jugada, hay que dejarla que madure, ¿no? Un plan tiene que hacerlo madurar. Muchas veces se dice en ajedrez la posición está madura para simplificar, la posición está madura para montar un ataque, la posición está madura, quiere decir que ya está en su punto justo. Aquí en Uruguay he tenido la fortuna para mí, no para mis adversarios, de que muchas veces no me han ganado ciertas partidas porque a veces cuando tienes una ruptura decisiva la preparan un poco más, entonces me dan la oportunidad de lograr defenderme, o bien y esto es más común, se lanzan algunos ataques sin haber terminado de desplegar todas las piezas y cuando la posición se abre van a extrañar la ausencia de esas piezas, entonces por eso hay un momento oportuno para cada jugada, hay un momento para mover la pieza correcta a la casilla adecuada en el momento oportuno, vamos a ver cómo continúa aquí, movió este peón acá, peón a tres, qué opina el público presente el día de hoy, los 15 personas que nos están acompañando de esta movida de peón, ajá, opiniones, quiero opiniones, a las 7 y 20 del día 20 del 2020, 7 y 20 20 de julio, no veo una idea muy clara, muy bien, ¿qué más? No era necesaria, es una creencia, cerró posiciones, evita caballo B4, debilita B3, muy bien, acá entonces empezamos a entender algo, bien, no sé si le preocupaba, pero lo que pasa es que no, no, no me gustó a mí tocar ese peón, ustedes saben lo que digo, yo hoy tengo un cartel en la escuela de la GDS, ahora cerrada por, en este momento por cuarentena, que dice así, anoten en el papelito ahí, toda movida de peón tres torres, o sea, A3, A6, H3, H6, es culpable de pérdida de tiempo salvo justificación táctica, ¿no? Salvo justificación, te voy a llevar a esa jugada porque tal cosa, ¿estamos? Ustedes saben que no solo esta casilla quedó débil, ¿no? La que pinté de rojo, que otra casilla más se debilita. Sí, pierde un tiempo, correcto, Diego. ¿Qué otra casilla se debilita al tocar el peón A? Correcto, Nicolás Kiewlich, ahora también se debilita esta otra, pintada de rojo. ¿Qué pasa? Porque al no poder venir este peón a esta casilla para vigilar esta casilla, al no poder con B3 controlar C4, también puede haber un trampolín en esa columna. ¿Estamos? Bien, entonces este muchacho jugó la de Tomasito a Pramiana amenazando un doble, pero como todos sabemos, es una jugada ajedrez que tiene un lance, un lance muy fácil de ver, hay un salto de caballo de B3 que hay un doble, esa la vemos todos, el que no ve esa jugada que se ponga lentes. ¿No? Entonces, a un salto de caballo así, acá habría dos opciones, podríamos matar al fin por caballo con lo cual se produciría otro tipo de posiciones, ya no estaríamos hablando más de los peones doblados, hablaríamos después de otro tema, por ejemplo, capaz que el capítulo pasaría a ser suponete un par de alfiles, por ejemplo, Capablanca hubiera dado una clase de par de alfiles, pero el caballo saltó a 5 y amenaza sencillamente saltar a B3. ¿Qué jugarían con las blancas ustedes para controlar ese salto a B3? Ajá. ¿Cómo controlarían los saltitos de caballo? Saltitos de caballito. Torre C2. Ajá, te ganaste un ajá. ¿Qué más? Caballo de 2. Caballo de 2 alfil de 1 también otra vez. Caballo de 2 es la que me parece un poco mejor porque el caballo que está en F3 no está trabajando de nada y a un caballo que está en a 5 que amenaza dos casillas, nosotros le ponemos otro caballo en D2 que cubre las mismas dos casillas que el otro está amenazando es la primera jugada que se me ocurre a mí porque todas las demás están laburando de algo. Hacer alfil por caballo es una jugada de responsabilidad y te llevaría a jugar otro tipo de finales donde el par de alfiles te puede llegar a complicar la existencia. Las torres no porque B3 sería débil. Jugo el caballo acá y bueno y ahora capa blanca va a jugar esta. Obviamente que muy preocupado por una posible ruptura en E4 ¿no? Y evitó esa posibilidad. Esto es interesante dentro de nuestro timing. Nosotros tenemos un plan claro con las negras que es capa blanca lo tenía muy claro ustedes todavía no lo tienen muy claro y una jugada de ese estilo es que capa blanca también con un ojo está mirando lo que puede jugar al adversario ¿no? No solo nuestro plan sino que también mira el plan del adversario y este muchacho jugó G3 que a mí es una jugada que no me dice gran cosa y no le veo mucha mucha explicación de por qué jugó ahí esa jugada le preocuparía que le jueguen F4 yo no creo que capa blanca fuera a jugar F4 y va a jugar de ese lado del tablero a mí parece que Janowski está moviendo así pensando que tiene la posición controlada pero hay una cosa que es clara Janowski no está amenazando nada ni siquiera está luchando por la iniciativa bien entonces ahora viene esta jugada y esta jugada tiene un plan muy claro ¿no? ¿cuál es la idea de esa movida? saltar con el caballo en C4 exactamente ahora habría que considerar alfil por caballo si a lo bestia puede ser puede ser refuerza la casilla para saltar C4 correcto si ustedes ponen esto aquí de esta manera estaríamos mirando una posición del estilo del ataque y la minoría o sea que todo más o menos se parece aquí pero bueno acá hay un salto de caballo C4 y acá habría que considerar si alfil por caballo es una jugada interesante o no vamos a analizar un poquitito a ver que tengo escrito acá mate mato mate mato y bueno aparentemente se viene el avance del peón B inevitablemente mueve el caballo atrás bajo con la torre jugar este tipo de posiciones esto se pudo haber jugado perfectamente las blancas no tienen mucho que temer en esta posición por ahora el par de alfiles no está haciendo nada importante o sea que esto se pudo haber jugado y este y lo interesante de las partidas de capa blanca van a ver ustedes que muchas veces están orillando que cierta variante se pudo dar una situación de igualdad y capa blanca no era mucho esforzar las partidas al estilo Magnus Carlsen a veces la partida terminaba en tablas tampoco se calentaba mucho porque iba a ganar otras partidas otro día pero a veces la ventaja era tan pequeña e imperceptible y claro los rivales también dijeron si vos lo miras a las blancas tampoco da la impresión que haya mucho que temer bueno jugó F3 y después que te hace un F3 todo el mundo sabe que la idea es jugar romper con E4 eso se viene bueno capa blanca saltó me imagino y ahora es interesante darse cuenta que el tren pasa una sola vez que debió haber jugado directamente alfil por caballo porque ahora tiene muchas piezas el como se dice el negro para atacar en el flanco bien amenazo el peón de ahí de E3 maté y mató señoras y señores termino la clase del día de hoy F3 es una jugada rara termino la clase del día de hoy de los peones doblados y ahora vamos a pasar a otra clase de ajedrez la clase de ajedrez del par de alfiles en una posición cerrada e intentar aprovechar la columna semiabierta nuestra si yo tuviera otro peón acá por ejemplo aquí movilizaría lindamente mi mayoría acá en el flanco de dama pero la vida no es tan fácil lo que tenemos es una columna abierta una columna semiabierta y vamos a ver como capa blanca empieza a imponerse con esta columna bueno este jugo aquí y amenaza entre otras aparte de peón por peón también amenaza E5 por eso capa blanca sencillamente saca al rey y este muchacho no estaba con muchas ganas de luchar por la iniciativa no hizo por ejemplo una jugada posible era jugar peón por peón y F4 jugar una cosa así jugar aquí intentar traer el caballo al centro eso puede haber sido una posibilidad seria pero no estaba no estaba en su ánimo parece y decidió cerrar la posición y se produce este esquema acá totalmente cerrado muy bien ahora ya que estamos en esta posición que se produjo de los peones doblados observen que este sería el peón A y miren que terminó en C4 siendo un peón interesantemente avanzado necesito ideas ahora necesito ideas Nicolás Kulik dice doblarse en A B5 y B4 interesante que más es interesante la partida esta y era muy común en el juego de capa blanca como iban cambiando las ventajas era un cambiador de ventajas una por otra a veces bueno tenían la ventaja de su muerte tuvo recién como del dinamismo de las dos columnas Tomasito quiere jugar H5 H4 Torres C6 dice León alfil a 4 y Bú intentando entrar en el flanco de Rey si tuvieras un viaje interesante la jugada que dice Fernando López si el alfil jugara y llegara a esta casilla sería maravilloso el alfil sería una vida fantástica o capaz que intagarlo ponerlo aquí a molestar es un alfil muy molesto porque no hay quien lo pueda controlar hay Julio Sosa porque Tomás sugería avanzar con el peón H tratar de jugar aquí esta ruptura sin embargo si tú juegas esta jugada Tomás tal vez hasta te podrían recontra bloquear y no te moves más por eso es interesante lo dice Manuel apoyado también por Julio Sosa nuestro varón del tango siempre vamos a hacer disculpame Julio toda la semana hacemos el mismo chiste pero bueno está el público se renueva dijo Mirta alegra aparte me quejaba hasta que me dijeron como canela entonces el asunto es lo que nosotros sabemos de centros bloqueados recuerden que nosotros hemos hablado muchas veces de centros bloqueados esto es un centro bloqueado son cadenas de peones ¿no? ¿de acuerdo? es que se hacen las rupturas en las bases bloqueadas y en las puntas ¿vamos? y la base bloqueada en este momento está aquí por eso la idea debería ser jugar para G5 ¿no? acá dice Nicolás G6 H6 G5 G4 y de ahí a la de Tomás puede ser te ganaste un puede ser vamos a ver algunas cositas más bueno aquí jugó a lo bestia capa blanca dejando pendiente el primer plan el primer plan que estaba sugerido por Nicolás Kulik secundado por Sergio Nicolás de Pando o Nicolás Sergio mejor dicho este es venir con las torres sobre la columna A a intentar B B4 ¿no? eso está simple bueno David Janowski estaba en la luna y seguía y trata de traer el rey al centro y bueno capa blanca viene con el primer plan va a doblarse en la columna A y va a apuntar con el peón a B4 que es ageradora ¿no? si me dejas hacer todas las jugadas gano trajo el rey al centro y jugó torre acá bien ya hay una amenaza concreta y a mí me gusta mucho amenazar y lo hemos dicho todos ya saben que el discurso de la iniciativa todos lo tienen ¿no? Nicolás Kiuble va a intentar atarle las piezas a la defensa del flanco dama y luego tira los peones en el otro flanco y a vos ¿quién te dijo Nicolás Kiuble que eso? buenas dice Fernando Rey buenas las jugadas Nicolás Kiuble ¿quién te dijo a vos eso? ¿a cómo se te ocurre un plan de jugar de jugar en un flanco donde tenés ventaja de espacio y luego que lo tenés maniatado a un lado trasladar todo el ejército al otro sector del tablero ¿en qué cabeza cabe una idea de ese estilo? escribite digo tan vivo que sos para escribir en el Facebook ah ¿tenés miedo? no sé bien la idea de Nicolás Kiuble vamos a votarla ¿qué opina el público presente? ¿jugar en un flanco y presionar y después irse para el otro? ¿o seguir jugando? la ventaja de los alfiles bueno también te voy a decir una cosa Luis el alfil de casillas de color blanco es un alfil más o menos seguir jugando Nicolás Valer yo te voy a decir una cosa las ventajas de espacio que tenemos nosotros en el flanco de dama el flanco rey en el centro no es importante B4 ya está llegando como Jesús Jesús está llegando las ventajas de espacio que tenemos nosotros nos permiten las tres cosas que ya hemos dicho alguna vez ¿no? habíamos dicho que era importante nos daba el juego nos daba mayor movilidad mayor flexibilidad de planes y mayor capacidad de maniobra o maniobrabilidad por eso la idea de este niño Nicolás Kulik es la idea correcta la idea es jugar en un flanco presionar y cuando al otro le quedan las piezas atadas ir rápidamente a la otra parte del tablero recuerden que nosotros necesitamos dos frentes de ataques dos para ganar un partido y si tienen tres mucho mejor pero siempre hay que tener un segundo frente eso está en todos los órdenes porque si no si se juega en una sola parte del tablero el tipo defiende y ya no pasa nada ¿estamos? entonces estamos viendo la famosa segunda habilidad dice Francisco Amaral jugó torre acá y bueno le achisco un poquitito la torre y ahora H6 siguiendo la idea de que había escrito alguien por ahí que creo que era Nicolás la mano viene de G5 la mano viene de G5 trajo el caballo G5 bien señores hemos hecho la ruptura en G5 que es la ruptura que todos nosotros sabemos que tenemos que hacer que se ataca en la base bloqueada etcétera etcétera ahora yo quiero saber si alguien sabe y que me lo cuente cuando voy a ser peón por peón yo yo con las piezas de cuerpo estamos de acuerdo que esto es una atención favorable esto lo sabemos todos ya no me venga con que no yo no sabía Bernardo me dijiste pero me olvidé profesor yo sería falte no tierra sonico de las que una soledad es muy difícil ganar esto es una atención favorable porque sería muy raro que este comiera peón por peón porque bueno debilitaría el centro y habría ya unos peones dos peones muy flexibles aquí para jugar entonces no debería ser bueno comer entonces si es una atención favorable y el blanco no come las negras tienen que comer ¿cuándo van a comer? muy bien niño Sergio Nicolás Nicolás Sergio muy bien cuando uno hace una ruptura cambia peón por peón cuando tiene una pieza para que entre si las piezas no pueden entrar entonces ni nos molestamos no hay apuro tiene que estar maduro inclusive hasta capaz puedo llegar a traer las dos torres para el flanco de dama bueno retiro el caballo atrás y hacia donde va ese caballo ustedes ¿qué opinan? ¿hacia dónde va? va B4 va a tratar de estrangular B4 pero recuerden la máxima un día les voy a mostrar que tengo 128 cosas escritas mensajes que llaman los mandamientos roselianos que dicen así cuando un caballo Tarras decía cuando un caballo está en la banda o sea en el borde del tablero en A4 A5 por ahí perdido H4 está mal ubicado y toda la posición está mal era categórico ¿no? categórico si aparece una flecha si aparece una flecha en algún lado que dice León que yo este no sé si bueno quedó una flecha por ahí pero ya salió la flecha este bueno ahí está está León que queda lindo que una flecha la flecha León quedó bien el asunto es así les estaba diciendo eso decía Tarras pero yo digo que cuando un caballo abandona esta zona le voy a pintar de rojo ahí te hice un clic donde no era acabé de pintar de rojito así que este es el rojo si los caballos están en estas casillas los caballos están muy bien esto lo saben todos ¿no? ¿por qué? ¿por qué los caballos están bien en estas casillas? ¿por qué? ¿por qué? ¿cuántas casillas controlan los caballos en estas 8 en estas 16 casillas? porque tienen 8 ataques exactamente correcto son las casillas centrales y las que están alrededor de las casillas centrales yo les denomino el gran centro cada uno pónganle el nombre que quiere cuando le enseñe ajedrez a su sobrino su nieto lo que sea pongan lo que quieran y cualquier cosa si enseñan algo mal digan cualquier cosa Roseli me dijo y ya está quedan bárbaros el asunto es que cuando un caballo abandona la zona buena ustedes tienen sospechar ¿no? entonces el caballo al retirarse aquí aparece una oportunidad para este muchacho capa blanca el caballo se retiró entonces a mí se me ocurre una jugada interesante para capa blanca veamos ¿qué es jugar? el caballo siempre está bien en la zona en el gran centro ¿en el centro o en el gran centro? después las otras bueno juega para 6 casillas en este momento juega para 4 de las cuales una no puede ir H5 dice las Q ajá ¿qué más? peón por peón dice Fernando Rey la virtud en este momento de matar la virtud en este momento de matar peón por peón está en que no puede comer de rey porque vendría con el filhack ¿no? yo creo que acá hay una oportunidad para comer peón por peón en este momento y traer la torre a la columna es la que yo hubiera hecho y no digo que sea buena pero me parece que la jugada se estaba muy bien ¿no? pero capa blanca trajo la torre y si capa blanca trajo la torre no tenemos mucho para discutir ¿por qué trae la torre? ya había cumplido en A1 la torre en A8 y trae la torre sigue amenazando peón por peón y ahora ¿qué jugar? ¿ir con el caballo del flanco de dama o ir con el caballo del flanco de rey? ¿cómo jugaría este muchacho? está bravo para saber qué jugar acá ¿no? jugó el rey aquí haciendo un poquitito de nada esa jugada no me emociona mucho pero bueno tampoco pasa gran cosa por ahora ¿no? bien y ahora ¿qué columna les gustaría abrir? ¿la columna A? digo ¿la columna H o la columna G con las negras me gusta trabajar para la H o para la G la G dice León yo creo que sí que la G anda muy bien te jugó acá peón por peón Solcito levantó la mano peón por peón bueno acá habíamos quedado que hay que comer de peón eso está claro ¿no? bueno y ahora si abrió un segundo frente de ataque recuerden que está pendiente anoten el papelito para David Janowski que también está pendiente esta ruptura de este lado que también la tenés que atender ahora tenés que atender también un segundo frente de ataque también una cosa que noté que no está tan fácil es que este alfil capaz que tiene suerte y puede jugar por este lado no capaz que querías ir al baño Solcito por eso levantaste la mano cualquier cosa pueden ir al baño si quieren este menos yo todos pueden ir bueno y capa blanca ahora con posición flexible trae la torre porque ya se alista para doblarse en la columna G e intentar invadir de este lado ¿por qué pudo hacer un poco esto? bueno este muchacho tiene el caballo acá en el medio que le impide venir a pelear de la columna y jugó acá esa jugada común holandesa esa jugada el caballo aquí en esta casilla este caballo acá ya lo jugó y esta partida en la inmortal de Montevideo que se jugó en torno de la UNESCO del 54 busquen la partida o Sik Bernstein en Montevideo del 54 Bernstein contra Nagelorf 1954 en Montevideo en el torneo de la UNESCO esto estoy escribiendo en privado lo voy a poner para todo el público ahí está esto se jugó acá en el hotel Hermitage en Positos ¿no? tienen que ver esa partida ¿fue en el 54? 54 creo que son 54 55 busquen la partida Bernstein blancas si en 54 ahí está esa partida Nylorf jugando de negras puso un caballo en G7 acá el caballo estaba era un caballo negro lo puso aquí y los caballos en estas casillas no juegan muy bien están incómodos los caballos juegan para cuatro casillas están muy torpes 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 si Bernstein era un señor mayor ya estaba crecidito el mortal de Montevideo es la de la de Morinari Rux esa dice la inmortal de Montevideo pero esta también le dijeron la inmortal de Montevideo también porque acá somos todos inmortales hasta el día que dejamos de serlo muy bien no peor Fernando Rey jugó Don Don Ozil Bernstein jugó en San Sebastián 1911 ahí en en España al lado cerca de Bilbao a una hora de Bilbao vamos arriba torre aquí es interesante como la torre esta empieza a invadir por este lado ahora si tenés una posición de francesa Nicolás Kiewle trajo la torre acá que ese es un error muy grueso es un error grave esa jugada es definitivamente perdedora y por qué esa jugada va a perder definitivamente es un error muy grueso pero no sé si tenía solución esto ya por qué esa jugada definitivamente porque le van a clavar el caballo del caballo le queda clavado y observen que no hay manera de desclavarse el resto de este año ya terminó el caballo ese no puede moverse y tampoco nadie lo puede defender porque si el rey viene a defender la torre para tratar de jugar algo entonces el caballo tampoco puede moverse porque este peón queda indefenso y si tú traes el alfil para defender este peón aquí tampoco el caballo puede venir a esta casilla ni puede escaparse por otro lado o sea que lo que está haciendo después de esta jugada quedó totalmente anudado quedó todo anudado este muchacho este muchacho David Janowski bueno este jugó el alfil acá atrás y viene a bloquear con el alfil aquí y parece que con eso soluciona todos los problemas ¿es verdad o no es verdad? ¿qué opina Tomás Zapramian si te juegan alfil G3 y caballo allí ya te solucionaron los problemas Tomasín le pregunto a Tomás para saber si ya marcó presente y salió del parlamento como hacen habitualmente los legisladores o se quedó para toda la clase no sé si está o no está ajá tal vez Tomasito ya se fue dice que hay 15 Fernando Francisco Amaral Tomasito capaz que marcó presencia y se fue corriendo ¿qué más? ajá no por H5 H4 tiene razón y aparte esto es muy importante que vean que también hay un peón que te va a venir a ayudar es interesante como todos los elementos cuentan en esta posición ¿estamos? muy interesante eso pero antes que nada después de esta jugada jugó este peón aquí y regaló el peón de B4 ¿y qué opina alguien que no me acuerdo quién fue que le di a Fernando López me parece que estaba muy emocionado con una maniobra tenía que buscar más atrás en el chat claro la idea de este avance del peón es invadir con el alfil para este lado ¿no? suelto el peón y de repente vienen todas las piezas como muy poquitas cosas capa blanca terminó este termina invadiendo y las piezas van mejorando una tras otra si el otro está jugando con la pieza de falda el otro está totalmente arruinadito hizo peón por peón y el alfil invadió tiene que controlar yo pienso que tiene que jugar acá si no juega torre C1 no hay que jugar torre C1 acá ¿no? no jugó torre A1 torre C1 debido al jugado ¿y cómo jugamos nosotros si juega torre C1? ¿cómo seguimos mejorando la posición? ¿cómo seguimos progresando? no no se puede torre C1 porque hay un truco de torre por peón si comes de caballo te hago torre por torre ¿no? ¿de acuerdo? y si comes de rey tengo alfil jaque o sea que hasta en estas posiciones hay trucos tácticos entonces ya esto es un desastre no nos dejan ni 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 no nos dan ninguna oportunidad después alfil acá jugó torre aquí bueno pero el alfil un alfil que no estaba trabajando que estaba esperando su oportunidad estaba en cuarentena está llegando ahora al centro del tablero ¿no? y ahora es una pieza de más la virtud del alfil de casillas blancas ¿saben cuál es? a ver si alguien me dice cuál es la virtud en esta posición del alfil de casillas blancas que no la tiene el alfil de casillas negras ¿qué pregunta? ajá ese alfil ya no puede decir que era malo viste que los alfiles no son malos los peones hacen que los alfiles sean buenos o malos los alfiles son buenitos pasa que los peones no los dejan desarrollar chocaba contra sus peones antes pero les voy a decir la virtud del alfil es verdad todo lo que dijeron tiene razón está muy bien se ganaron varios interesantes y muchos puede ser exactamente lo dice Fernando Rey que me lo habrá escuchado cien mil veces el alfil de casillas blancas no tiene antagonista nadie puede vigilar las casillas blancas que él va a amenazar y el caballo va a hacer lo que puede pero no lo puede controlar acá acá yo ya tengo ganas de abandonar no sé que jugó bueno jugó el alfil acá para bloquear un poco y tratar de subsistir pero dan las ganas de llorar acá de esas con lágrimas abundantes ¿no? bueno ¿cómo jugamos? ¿cómo continuamos para progresar en esta posición? hoy vimos peones doblados y vimos las rupturas en los flancos ¿no? es jugar H5 dice interesante H5 H5 tengan cuidado que no nos vayan a jugar ojo nos juegue el caballo de 3 y nos moleste yo no sé si es buena o mala esa jugada torre a 7 es una jugada nos puede molestar un poco H5 yo jugaría el fil de 4 jaque sería mi primera jugada y después pienso yo daría ese jaque y ahora tengo que elegir jugada ¿qué es jugar? ajá torre B8 dice Fernando López torre B8 la tengo en la bolsa me la anoto en el papelito torre B8 es una ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? hoy estoy luciendo la corbata de seda que me regaló Sabrina que me la trajo de la China cuando fue a arbitrar en mayo el año pasado y ahora Sabrina fue nominada una vez más para arbitrar la olimpíada online es ábito adjunto esta vez es la número 2 del torneo está trabajando muchísimo porque son 163 países una vez más alfil por B4 Manuel no hay que apurarse a comer peones vos te comes un peón si después seguís haciendo alguna otra cosa si no mejor anotate con la idea de Fernando López de comerlo con la torre porque anda cuando hagas un torre por B4 quedas amenazando de comer ese otro peón por eso es más efectivo que comer de alfil hay un H5 que dice Nicolás Kuhlen H5 es una jugada importante porque le estás dejando el alfil encerrado bueno las dos me gustan vamos a ver que jugó Capablanca Capablanca jugó esa que amenaza directamente ganar un alfil a lo bestia chau y este jugó torre acá impidiendo que avance el peón de este lado porque está clavadito el alfil y este lo resolvió de la siguiente manera mató alfil por caballo ahora sí amenazando H5 H4 perdón come acá y H4 y me gané me gané algo acá ¿no? ojo que hay que calcular todos calcularon bien que hay un alfil por H4 eliminó el defensor correcto todos calcularon que pasa si las negras las blancas juegan alfil por H4 no vaya a ser que todavía después me terminen ganando y tengo problemas tengan cuidadito cuidadín en esta posición bueno torre por torre jaque pero si el rey se mueve me están ganando el alfil de 7 hay que ver si esto lo resuelvo bien o no lo resuelvo bien bueno sí caballanca lo resolvió fácil mató aquí y se comió ese peón permitiendo que el otro haga torre por alfil y comió alfile pero si come de torre caballanca probablemente hubiera jugado el rey atrás y luego de alfijuas de este estilo juega acá y le queda amenazando mate en G3 ¿no? y con posición dominante ya lo tiene en red de mate y está difícil tiene que volver para zafar tiene que jugar el alfil aquí bueno acá hay muchas imágenes de mate pero si quiero puedo defender tranquilamente este peón y después ganar o puedo también hacer torre por peón y jugar a empujar el peón el peón C tranquilamente todo esto se gana de varias maneras lo que hizo este aquí comió de alfil comió Janowski y caballanca le dio el jaque lo retiró y jugó acá tiene todas las piezas en blanco y no tiene ningún descubierto importante creo que Janowski intentó alguna jugada más algún jaque más y vino a comerse el peón a caballanca no le importó jugó aquí y le amenaza mate en una que no que le cuesta un poco defenderlo más bien no es mate en una puede ser mate en tres pero ya lo tiene liquidado hizo otro reporpión jaque el rey fue para atrás para evitar la red de mate jugó aquí bueno pero luego este jaque y rey acá este mate es mate ¿no? y y terminó imponiéndose brillantemente bien todo esto no arrancó de una francesa sino que arrancó de una defensa eslava la partida la pueden buscar ustedes están ahí los nombres de los jugadores en qué año se jugó para que la analicen con detenimiento vos sabes que Capablanca jugaba muy fácil y sobre todo Capablanca tenía una virtud tuvo una virtud en su momento él descubrió los planes antes que los demás después todos hemos copiado estas ideas estamos hablando de esta partida que se jugó hace más de 100 años y la partida está muy 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 bien y es bien clara en muchos en muchos temas ya no es que me parece que se fue dando cuenta tarde las cosas que podían ir pasando antes de doblarse en la columna G no había un alfil por G3 veamos en qué momento lo que está diciendo antes de doblarse en la columna alfil por G3 alfil por H3 decimos aquí y acá más adelante en qué momento alfil por H3 por H3 no hubo un alfil por H3 antes hay que buscar antes antes a3 alfil por A3 acá tirar ahora alfil por A3 acá como te gusta regalar la mercadería con el trabajo que nos da conseguir tener material igual vos querés entregarlo acá alfil por peón por con la torre acá aquí torre acá vos decís alfil por P1 directo acá esta es tu jugada ¿no? ajá y a ver qué opina el público presente de alfil por A es una jugada válida o no es válida les gusta o no les gusta torre a 1 dice Fernando López torre a 1 es una jugada que me molesta peón por no peón por no me molesta porque hago torre por peón y pues juego B4 y gano torre a 1 me molesta porque no encuentro sí pero aparte está muy bien que lo hayas pensado te felicito te felicito porque nosotros somos ejercicios y tenemos que mirar todas las jugadas y aparte también tienes que ir desarrollando lo que nosotros llamamos el sentido del peligro vos decís sospechas viste yo tengo una nariz muy grande y sospecho si siempre me digo esa jugada no puede estar bien y a veces calculo esa jugada no puede estar bien y muchas veces no la hago digo no la hago ahora de viejo porque de chico sí sí está muy bien yo ya sé aparte en un principio me engañaste yo pensé que la jugada era buena y aparte cuando yo analizo partidas de los jugadores buenos y hay una jugada que me parece muy buena y ganadora y un tipo no la hace entonces el equivocado de ser yo pero les quería contar desarrollar el sentido del peligro y empezar a sospechar yo durante muchos años la soltaba la jugada bueno decía que el rival demuestre y me demostraban y yo después tenía que andar sufriendo para tratar de zafar por ese optimismo que tengo yo siempre en jugar hoy en día cuando alguien me dice que esa no es la jugada por varios motivos yo hoy en día miro mucho la coordinación de las piezas que estén todas jugando que estén todas bien armadas pero al tener esta torre que está colgada entonces siempre hay oportunidades tácticas las piezas colgadas son debilidades tácticas mal o bien chicos para mí ha sido un placer un privilegio un honor y un gusto una vez más compartir con ustedes hoy 20 de julio del año 2020 el día internacional del ajedrez el día mundial del amigo y el descubrimiento la llegada del hombre a la luna un pequeño paso para el hombre un enorme paso para la humanidad recuerdo cuando mis padres me levantaron yo tenía cuatro años me levantaron para mirar acá creo que fue como a la una a la mañana que se vio eso no entendíamos nada se veía todo en blanco y negro pero bueno había un tipo disfrazado saltando en la luna pero con cuatro años me daba más o menos lo mismo les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo si Dios quiere el lunes 27 de julio lo voy a tener que hacer más bajito porque el lunes Sabrina ya va a estar arbitrando la primera fase de la olimpiada entonces me pidió que no esté a los gritos les mando un abrazo nos estamos viendo el próximo lunes a los chicos que están de vacaciones disfruten las vacaciones los que deben deberes que hagan los deberes y si no tienen nada para hacer estudien ajedrez que mal no les va a hacer mal no les va a hacer suerte para todos chau chau chau